Es altamente positivo, la participación ha sido muy alta y la realidad es que lo más grato es que hemos incorporado este año todo lo que es robótica, que bueno, es la estrella de esta feria además de los increíbles trabajos que hacen los chicos y los docentes en las escuelas. Sin duda una feria de arte, ciencia, tecnología pone de relieve la creatividad la creatividad puesta al servicio del arte y de la ciencia y eso es lo que esperamos, esperamos un futuro próximo de niños con posibilidades de crear con posibilidades de ir más allá y nuestras escuelas han puesto en marcha esto y han estimulado el desarrollo de estas prácticas con ese claro objetivo. Se ve que la verdad es que la robótica, vemos la cantidad de gente que se circula por la feria pero se queda ahí en la robótica. Sí, bueno, la robótica en nuestro distrito ha tenido un alto impacto, la realidad es que cuando hablamos con las familias, las familias ponen en valor todo lo que los niños cuentan respecto a la programación y a las distintas prácticas que van en torno a esto, que bueno, son aprendizajes altamente significativos, aprendizajes que van de la mano de cuestiones de época, de lo que necesitamos hoy en nuestra sociedad, niños que avancen con nuevas propuestas y bueno, ellos nos van a enseñar a nosotros seguramente en un tiempo no muy lejano respecto a todos los quehaceres en referencia. Nosotros los docentes los disfrutamos mucho realmente. Un importante de chicos que se acercó en el día de hoy y esto también se fue renovando a lo largo de la mañana, ¿no? Sí, bueno, hay mucho movimiento, hay mucha gente, hay muchos chicos que han visitado y hay otros que han expuesto, la realidad es que a través justamente de esta muestra lo que se intenta es fortalecer eso, la participación, la creciente participación y justamente producciones de calidad que tengan que ver con esto, con un desarrollo importante en las áreas que les mencioné. ¿Esta actividad hasta qué hora está prevista hoy? Y hoy estamos cerrando aproximadamente 13.30 con el retiro de los stands, bueno, seguramente después luego va a haber un trabajo hacia el interior de las instituciones, hay una evaluación, todos los participantes hoy pasan a una instancia regional y allí se irá avanzando en ese proceso de evaluación, pero esta evaluación sin duda va a enriquecer y va a profundizar las prácticas a nivel institucional que es lo que nosotros queremos. Aprovechamos para consultarte, hace muy poquito asumiste, bueno, cómo está hoy por hoy la situación también aquí, bueno, en el distrito, de todo lo que es el tema de educación y con qué te encontraste. Bueno, me encontré con una gestión, la del inspector jefe Sergio Silvestri, asumí el desafío de darle continuidad al proyecto distrital vigente y acompañar, digamos, el crecimiento que tiene Pilar en este terreno, asumiendo el desafío de los conflictos que se pudieran presentar y a la vez promoviendo instancias que enriquecen a nuestro distrito y pensar en que justamente los problemas son el puntapié para seguir desarrollándonos, sin problemas no podríamos desarrollarnos. Y creo que estamos dando muchas respuestas a muchas necesidades que tienen que ver con la incorporación de niños en el nivel inicial, inauguración de servicios, inauguración de centro de CENS destinados a adultos, la creciente incorporación de adultos en el sistema educativo, la titulación y todo eso, esa creciente inclusión de estudiantes, niños, jóvenes y adultos, sin duda van a repercutir en mejores condiciones de vida también, así que bueno, eso es la educación, mejores condiciones para todos.